La excedida del municipio de Cozumel, Perla Atún, asistió a las instalaciones del Partido Acción Nacional, acompañada de su esposo, para presentar su formal renuncia como militante ante dicho partido. En la transmisión en vivo que hace en sus redes sociales, resaltó que no lo hace por revanchismo político. Agradece el partido por darle la oportunidad y a los panistas que le abrieron las puertas de su casa. Pero no sintió el respaldo completo del partido, al contrario. Comenta que fue un camino difícil, bastante sinuoso y de mucha violencia hacia ella. Por último, Perla Atún comenta que se siente segura y contenta de cerrar ese círculo. Y con el compromiso más fuerte hacia los ciudadanos en esta nueva etapa como regidora dentro del Cabildo, en donde encabezará la Comisión de Igualdad y Género.